Hoy es miércoles 9 de junio 2021, estamos por la calle Quinta, tenemos Camino Real, el siglo XXI para el mundo entero, amenaza con lluvia a estas horas de la tarde, hoy es miércoles 9 de junio. El siglo XXI para el mundo entero, hola mi amigo Camino Real. Hoy es miércoles 9 de junio 2020, aquí está la movilidad acá en la ciudad de Cali, hoy miércoles 9 de junio 2020, empieza a poder accesorio. Estos van arreglando otras cosas y nos acabó el paro, mire esto es una locura. Venía a arreglar las estaciones cuando nos acabó todavía el paro para gastar más plata. Arreglando las estaciones del mío cuando todavía no se ha acabado el paro y eso es gastar la plata ahí porque otra situación difícil le olviden y la dañan. Así está la movilidad acá en la ciudad de Cali, hoy miércoles 9 de junio 2020. Hace tres días, nos dijimos que están tomando medidas para ir a las estaciones. Ay, cabrón, sí. Y ellos empezaron a arreglar. Está lloviendo, está parado. Ya viene la lluvia, ya no va a decirlo, esta tarde, este 9 de junio, ya viene buena lluvia desde Cristo Perú. Ya viene la lluvia, ya viene la lluvia, ya viene mucha lluvia desde Cristo Perú. ¡Gracias!